Después de todo lo que se habló en esos días post-mundial de Rusia en los que se estaba definiendo la continuidad de Jorge Sampaoli al frente de la selección, la Sub-20 comandada por Lionel Scaloni debutó con una goleada por 4-0 ante Venezuela en el torneo juvenil de la Alcudia, o en Valencia. Mira también ya está la dupla para dirigir al Sub-20 en la Alcudia ante la ida de Sebastián Becases, desde la AFA presionaron a Sampaoli para que se hiciera cargo de ir a dirigir a esta tradicional competencia en la que desde la década de los 80 han participado chicos que luego fueron grandes figuras del fútbol. Fue una estrategia política para mostrarle la salida al zurdo de Casilda. Ahora, mientras se aguarda por la reunión de Comité Ejecutivo del jueves para saber qué ocurrirá con las elecciones nacionales, los pibes argentinos comenzaron con una sonrisa en el césped sintético español. La Argentina formó con Jerónimo, Urtaú, Estudiantes, Facundo Mura, Estudiantes, Leonardo Valerdi, Boca, Gastón Avila, Rosario Central, Elías Pereira, San Lorenzo, Andrés Ayala, Estudiantes, Álvaro Barreal, Vélez, Agustín Almendra, Boca, Aníbal Moreno, Newells, Gonzalo Maroni, Boca, y Facundo Colidio, Inter. Los juveniles de Scaloni, que cuenta con la colaboración de Pablo Aymar, abrieron el marcador gracias a un penal convertido por Colidio en la primera parte. Con la premisa de jugar por abajo y atacar todo se hizo más sencillo ante la expulsión del venezolano Anzola. Barreal metió el segundo y Adolfo Gaig, San Lorenzo, que había ingresado en el complemento, puso el tercero. Francesco Lo Celso, central, hermano de Giovanni, hizo el cuarto en el final. Lo importante es que los chicos entiendan qué camiseta llevan puesta, dijo Scaloni, el próximo rival será la selección de Murcia, este martes.